Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 10, el antepenúltimo capítulo de S.E.L.E.K.E.P. Que por cierto, ya lo diré y espero no olvidarme. Domingo ya haré una sección de noticias de S.E.K.E.P. Pero se ha anunciado concierto. Ya diríamos información, pero ya hay concierto de... Bueno, ya se ha hecho concierto y todo y tiene más pensado más. Muchas cosas se ha anunciado en el proyecto. Hay muchas cosas que tengo que decir y muchas cosas que se esperan. Estoy hypeísimo. Pero bueno, vamos a que nos entre el capítulo número 10. Brutal, brutal. Y el 9, no te digo. Salseo brutal. El 9, ¿qué nos cuenta? Aparte del 8, que están todas rayadas con no sé qué. Lo que ya... Ya os acordáis que dije, ¿no? Que están todas rayadísimas. Luego se descubre el secreto, no sé qué. Bueno, el 9 va más de lo mismo. Empieza más de lo mismo diciendo de... De las entrevistas que tienen cada una. Las chicas tienen cada una de las entrevistas. Y que no saben qué... Pues... ¿Qué te siento mal? Es que todas estaban tristes, no quieren hacer ninguna decisión, no quieren herirlas. Porque todas piensan lo mismo, que si quieren que lo hubiese hecho el público, que lo hubiese hecho de otra forma. Pero no sé por qué. Las 9 han cogido cariño entre todas y no quieren herir a nadie ni hacer nada de esto. Pero bueno. Fue muy triste igual que el anterior. El 8 igual. Fue muy triste. Bueno, nos cuenta la grabación de Mako, la de Uta y no sé qué más había. A mí no me acuerdo quién más era la grabación. Pero bueno. Ah sí, la de nuestra querida Rena. Que Rena al final básicamente habla con Susu y... Bueno, las cosas. Las cosas que surgen, gente. Porque Susu... Mientras está grabando, no sé qué. Rena va corriendo a la grabación para pedirle perdón porque se arrepiente todo Rena. De lo que ha dicho y todo. Y que nada. Tiene como en plan... Se queda en plan, en capítulo como en plan diciendo, Rena va a abandonar. Y en plan de... ¿Eh? Literalmente. Porque en la misma entrevista... No sé, hay muchas cosas. Ah sí, también lo hizo de Nodoka, es verdad. Nodoka está hablando de comida pero luego le dicen... Habla de... Habla de la esto, de la votación. Y dice, ah sí, es verdad. Porque está hablando de comida, pobre, pero bueno. Eh... Creo que dice Tapoyadeto en el camino. Sí, pero esto fue más emocional. Eh... La verdad es que... Por cierto, mira la canción que se hizo, la Susu. Buenísima. Pero bueno. Lo que digo, todas están tristes. No saben quién votar. Es que están todas... Es lo que dice Manco. Es verdad, esto me encantó lo que dice Manco. De verdad, no hay otra forma de eliminar a dos. Eh... Porque básicamente... Manco ya lo ha dicho. Ya siempre usa el argumento de familia y siempre lo dice. Pero es que... Nosotros vamos a explicarlo. Dice, esto es lo único que me encanta. No sé, que Nodoka, pero bueno. Eh... Es que es muy triste, de verdad. Estás... Estoy siendo muy triste porque... Verla sufrir duele mucho, la verdad. Duele muchísimo, pero bueno. A ver si se leen a la imagen, es lo que he dicho. De verdad, votaciones y todo. Ufff... Ufff, ufff, ufff... Se está llorando y todo. Es que parece despedida. Yo dije, es tu gula despedida cuando dije, yo te animaré y todo. O sea, la pobre... Eso se da cuenta y todo. Y después cuando le toca la entrevista, que al final acaba haciendo rena la entrevista. Dice, muchas gracias por darme sus gritos a todos. Eh... Bueno. Saltan muchas cosas aquí en esta imagen, pero bueno. Da las gracias y todo. Y se acaba. Claro, porque todas habían decidido ver las... Las entrevistas de todas, pero faltaba rena, rena no está, empiezan todas. Y pues nada. Y claro, aquí dice mami... Mami, perdón. Este... Dice... Nagisa. Dice, por eso nos está faltando que votemos por ella. Pero al final acaba diciendo que aunque sea así, tú votarás por ella. Nagisa, quitas a Ryan. Dice... Si yo no he perdido... Hasta a mí me hagan Siori. Dice, si yo no he perdido su motivación, no hay mucho que podemos hacer. Me voy a votar por ella para cinturarles cosas. Pues obviamente dice... Le dije hipotéticamente porque le preguntan, tú no harías eso, ¿verdad? Y ahí dice, no creo que iría tan lejos. Tiene que ir a preguntar a la pobre Susu. La pobre Susu, vaya a preguntar a rena. Está hablando de la comida. Pero bueno, al final no se la encuentran y nada. Es que no sé qué. Luego todo esto viene de rena. Todo el perdón viene de rena porque le viene a comer la cabeza. Tiene un sueño con su hermanita Akari. De que viene diciendo que te quiere subir a un escenario. Pero no sabes como lo que sientes ni nada. Lo que se puede expresar ni nada. No tiene desconectimiento de nada. O sea... Empieza como a medio decir cosas así para deprimirla. Después le acaba diciendo de que no sé qué. Aparece Susu cantando. Y nada, aquí se siente triste. Rena y empieza a plantearse las cosas. De que no, en verdad, no es culpa de ella. Sino que... Sino que siente ella que no tiene esa ilusión como parecida. O sea, que básicamente le dice lo mismo. Es que la misma rena le dice a Susu de que... De que básicamente ella siguió los pasos de su hermana. Como era pequeña y todo esto, lo típico, ¿vale? Pero bueno, aquí lo que dice Rena Chan. Yo nunca podría decir esas cosas, esas palabras son ahora. Es que... Es que... Bueno... Se han negado a despedida. Si no, sonaba. Era una despedida totalmente. Y... Todos hemos quedado WTF, literalmente. O sea... No, no, no. Nos hemos quedado WTF, la verdad. Bueno, en fin. Como decía, no encuentran a Rena. Esto es una despedida. Todos piensan que Rena se está despidiendo, pero no es verdad. Pero sí, de cierta manera que sí, pero no. Algunos están haciendo la... La hipótesis de que Mako se va a votar para que... Se salven. Y pues la otra dudamos. Pero es que ya hay 20.000 teorías, 20.000 cosas. Aquí la gente dice todo. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. En fin. Luego llega el día de la votación, el día de las rondas. Y cada uno empieza a votar uno a uno. Acaba yendo uno a uno con un papelito metiéndolo a la caja. Una a una lo acaba metiendo. Debo de irse aparte, la verdad. Lo acaban poniendo y... La última es Susu. Lo da. Lo pone. Y... Se va. Y va a decir... Quienes son las que se van a ir. Lo cual al final ahí se cae acabando y dije... ¡No! Esa que está cantando One... Only One Gel. La verdad, bastante rico. Pero bueno. Rena pidió perdón a Susu. La verdad es que yo lo pedía. Y creo que todo... No solo yo, todo el mundo pedía... Que... Que Rena se disculpase con Susu. Porque no tenía nada de culpa a ella. Pero bueno. La verdad vamos a ver qué va a pasar. Es que está muy abierta la cosa. Y ahora mismo no sabemos quién se va a ir. Es que no sabemos quién se va a ir. Yo creo... Yo apuesto porque nadie se va a ir. Es que como se vayan dos... Va a estar... O sea, va a estar bien la trama. Va a estar en plan... Yo no me esperaba. Es sorprendente y todo. Pero vas a sentir pena. Vas a sentir mucha pena. Yo por... En mi caso voy a sentirlo. Mucha pena se van. Porque yo también... Bueno... Uno las coge cariño. Literalmente. Las coge cariño. Es que... También os digo. Esto va a ser hipótesis para el futuro. Pero es que me veo... Me veo que la inglesa... La que le di el puesto a Susu... Para estar aquí. Me apuesto que se va a aparecer en el último capítulo. Es que lo veo venir. En el último o en el penúltimo. Lo veo venir. En fin. En el capítulo número... Diez. Solo quiero cantar. Tada... Utai... Ta... Kute. Ok. Vamos a ver que pone lo demás. Y ahora os dejo que lo escuchéis. Y ya... Pues vamos con el resto. A ver... Los resultados de la votación... De... 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 De la final... Están completas. Y se han decidido a los miembros que finalmente abandonarán un programa que dará la bienvenida al desarrollo de la agi... Agitación. Esto lo he entendido bien. Perdón. Y los miembros que regresaron a Asunción Notal también comenzaron ciertos proyectos. Uuuuuh... O sea que si se van a ir... No me jodas. No me jodas. Se van a ir... Vale. Disfrutad adelante. No, no, no me esperaba eso. Yo no me esperaba eso. Me ha pillado por sorpresa. Eso fija de tú. Bueno. Me ha acabado de enamorarse. Disfrutadlo y ahora lo comentamos. Imágenes y todo. Tada utaitakute, say shu shinsa no senbatu touhyou no kekka ga desoroi, Tzui ni datz laku suru membaa ga kettei shita. Haran no tenkai o mukayeru bangguumi. Sosite jimoto ni kaetta membaa mo, to aru projekto o shidou suru. Guau. Eh... Justo dije que iba a aparecer la inglesa y justo acabo de ver la imagen. Es que ni uno lo he dicho a propósito. No lo he visto las imágenes porque literalmente las he visto. He dicho, ha salido el día. Ah, bueno, pues hacemos el vídeo. La acabo de ver sin querer. No lo he dicho a propósito. Os lo juro. No lo he visto porque lo he encendido. Y dije, está... Porque justo había salido cuando dije... Dije que en cada que hago me había salido. Ha salido el avance. Y dije, no he visto ni nada. Dije, bueno, pues se graba porque ya han salido las imágenes. Me acabo de meter literalmente. Me acabo de dejar anonadado. Oh, fuck. La inglesa. ¿Era ahí, creo? No me acuerdo que se me ha dado la inglesa. Ahora mismo se me ha olvidado el nombre. Ahí creo que era. No me acuerdo, gente. Se me ha olvidado. Hace tiempo que... Que no aparecía la inglesa. Debe salir por aquí. A ver dónde está. Pero... Ah, sí, por favor. Aquí está. Ay, Dios, señor. Mirjancita. Aquí está, mira. Seira. Pues no, se me ha saltado. Era Seira. A ver. Empezamos aquí a Susu comiendo de chill. Huele a pinta de que la han eliminado. Huele a pinta de que la han eliminado. Vemos aquí a... Vale, ya está. Susu ha sido una vez eliminada. ¿Por qué? Porque estamos viendo el tren de vuelta aquí a Susu, así que Susu ha sido eliminada. Vemos aquí a Sciori mirando. Esto está en directo, así que vemos que está sorprendida. Está mirándose a un lado. Dena está mirando a otro lado también. La vemos en la cámara. ¿Quién es? No, no la identifico. Es la... No sé si esto es verdad o no. O sea, me recuerdo a la chica que estaba al principio en el grupo de Susu cuando... Para elegirla era la... 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 Medio emprendente. Ya la hago mejor que tú. O sea, la Yorichar en toda regla, ¿vale? Puede ser... No es que no lo veo como Susu. Por el ojo sí es Susu, pero... Por pelo y esto no... No lo veo. Bueno, aquí vemos a la chica que hemos dicho ahora mismo. No sería inglesa. Es que literalmente me encanta su voz. No sé yo quién puede ser, tío. No sé yo quién puede ser. Bueno, a mí mismo no me suena. Que por cierto, también vimos una cara de Pandasan, pero sin la... Sin la esto ni nada. Y... Nice, la verdad. Nice. Very nice la... La cara. En fin. Puede ser. Dejadme ver en un momento. Puede ser, ¿eh? Sí. Mírala. Es ella. ¿Veis? Lo había dicho. Era ella. Era el grupo de Susu. Y ya decía, es que me sonaban a más los ojos. Pues es ella. Es ella misma, entonces. Sí, sí, sí. Es ella misma. Vámonos. Zoltado. Es que me sonaba a más. Yo recuerdo que había... Es que recordaba que en el grupo de Susu había una chica así como Susu, igual de ojos y esto. Y de cara y de pelo un poquito. Y dicho y hecho es ella. Así que nos van a presentar a las dos chicas del grupo de Susu. Hostia, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, que eso no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Se viene. Se viene. A mí. Vamos a ver el like. Disfruta el avance. Y ahora comentamos que dice Pandasan. Y vemos las imágenes. A ver qué nos dice en el capítulo. A ver qué nos dice en el capítulo. Yo os apuesto que no creo que hayan votado por Susu. O sea, literalmente no me veo, no me creo de que hayan hecho la votación. Espérate, vamos a ponerlo. No me creo, pero lo que es nada, ¿sabéis lo que es nada? Nada de que hayan querido votar a Susu y la echen. O que ninguna, todas estaban tristes de que no querían echar a nadie. No me creo que hayan votado. Yo es que no sé por qué me estoy oliendo de que ha sido Pandan. Seguramente no habéis elegido a nadie o habrá visto esto y ha dicho que no habéis elegido a nadie. Así que elegiremos por votos. ¿Y quién tenía menos votos en la última prueba? Susu. O sea, la que tuvo más tiempo, menos votos. Pero Susu. Es una teoría... No sé, no sé, estoy con duda. Me he hecho duda de esa teoría que me acabo de decir, pero cuidado, puede ser cierta. Puede ser muy cierta esa teoría. A ver, vamos a empezar, vemos aquí a Susu aquí comiendo una paleta, creo, no sé. Ah, está dándose los dientes, está en casa ya Susu, ha sido eliminada. Vemos que recibe un mensaje Susu en su móvil con fondo de Akari. Pone Sepis. Ah, ese es el propio, ¿vale? Un mensaje. Vemos aquí a las chicas, vemos a Mako, vemos a Hiromi, vemos a Butan. Este es el momento de la votación, Shiori, Mako. O sea, Mako es de Nodoka. Y Ao. Que por cierto, ya he visto la serie de todas y... Ah, la de Ao se aparecía en el directo mayor que hicieron con Spisoda, pero después se a ver súper jovencita. La esquina un poquito mayor. Lo vemos aquí en Aguisa. Nos sacaría Susu en el centro. Y Rena, de izquierda. Aquí vemos a Rena hablando. No sabemos con quién, pero vemos a Rena muy cabreada hablando. Rena se ha quedado porque esta parece la residencia. Rena parece que se ha quedado. Imagino que están discutiendo que puede ser con Panda por quién la han echado a Susu. Ahí viene esa Panda. Estoy con dudas, estoy con muchas dudas. Ahora mismo la que puede haber pasado. Vale, a ver, Panda. Panda-san, ¿qué nos dices? A ver, empecemos. Vale, el destino. O sea, un momento. Hago del destino, las votaciones y no sé qué más. A ver. Eso era del momento decisivo. El destino decidirá quién deberá irse. Es como un sentimiento de dolor. O sea, duele mucho verlas así y que una se vaya. O sea, va a doler mucho que una se vaya a estar diciendo Panda, refiriéndose que le va a doler que no siga una o en este caso las dos que se van a ir. Le va a doler a Panda. Así que dice, en el siguiente capítulo solo quiero cantar. Quiero saber los resultados ya. Bueno, tú y todos ahora mismo. O sea, ya sabemos que Susu se va a ir. Aquí nos está spoileando que Susu se va a ir. Lo cual ya nos queda un resultante. ¿Quién puede ser? Es que ahora la teoría de Amako de que se va a ir puede ser cierta. Puede ser cierta teoría de Amako. Es que veíamos también en las imágenes a Shiori como mirando hacia un lado, Ren hacia otro. Susu se va a ir. Eso ya lo tomamos claro. Van a aparecer sus amigas de su grupo de Sardar Interproject. Así que, cuidado. ¿Qué más podemos decir, tío? Es que no sé qué más puede salir de ahí, tío. ¿Qué más puede irse? A Uta la descarto. Aquí no me voy a descarto. A Nagisa la descarto. ¿Por qué? No lo sé, pero yo la descarto. Es que no las veo que las echen a Novoca la descarto. Y la que tengo dudas es con Shiori. Con... Con Rena. Con Mako. ¿A quién más descarto? ¿Descarto a... ¿A quién más? ¿A quién más? Aquí me descarto. Ahora también la descarto. Espérate un momento. ¿Necesito? Todos quieren que se queden. Mira, hasta los comentarios están diciendo. Todos quieren que se queden. Todos quieren que se queden. Nadie quiere que se vaya. Es que lo están diciendo hasta los comentarios, gente. Es que... Nadie quiere que se vaya. Vale. Me faltan, creo que dos. Me faltan dos y no me acuerdo. Vale, como decía. Nuestra querida... Rena, no tengo dudas. Nagisa, la dicha de la libra... Vale. Ponte bien. Por favor, please. O sea, no, no quedaba nadie. O sea, quedan todas esas tres. Vale. Las que tengo dudas es con Shiori. Con Rena. Y con Mako. Con ellas tres. Encima es un triángulo. Encima es un triángulo las tres. Con ellas tengo la duda de quién se va. De quién se va a ir. ¿Quién va a ser la segunda? O sea, con Hiromi y la descarto. Con Uta, la descarto también. Noca también. Nagisa también la descarto. Este grupo de la derecha... Enseñado con la mano encima. Este grupo de la derecha va afuera. O sea, se va a quedar. Aquí es cuando... Este grupo es en la que tengo dudas. Esta mitad es la que tengo dudas. Pero Aho la descarto también. Aho se va a ir para el grupo de la derecha. Es entre las tres que tengo la duda. Entre Shiori, entre... No sé qué ya. Mako y Rena. Y las que tienen más votos de Saria es Mako y Rena. No sé por qué. Mi instinto me está diciendo que Mako y Rena son las que tienen más votaciones para que se vayan. No sé. Pero me lo dice mi instinto. No sé por qué, pero me lo dice mi instinto. Llámenme luego, pero puede ser cierto. Puede que no. Veremos qué va a suceder. Pero entre esas dos. Que por cierto, es verdad. En el concierto. Me acuerdo de acuerdo. En el live. Va a salir. Me acabo de acordar. Porque justo lo vi. Va a salir. Va a salir. Va a salir la inglesa. Va a salir nuestra querida Seira. Va a salir también. Así que... Riquito. Nuestra querida inglesa. Veremos. Y la otra chica. La del otro grupo también. El mismo grupo de votación de Seira y de Susu. En la prefectura que le tocó. Veremos qué va a pasar. Está poniendo una cosa emocionante. Y faltan todavía tres capítulos. Yo no sé qué va a pasar aquí. Pero está poniéndose al seante todo esto. Por favor, ayúdame. Lleva a medio sitio pronto. Al final. Porque me estás matando de tensión de todo. Nada más. Yo aquí lo dejo. Voy a ver que nos lo trae el capítulo número 10. Porque está poniendo brutalísimo a nuestro querido Seira. A ver qué tal. Todo diciendo el Idol Pride 2.0. Pues ya había un mazo de diferencias de Idol Pride 2.0. Así que desde hace ya tres capítulos. Así que bueno. Esperemos qué va a pasar. En fin. Nada más. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos con toda emoción. Quiero que llegue ya viernes. Vale. Hasta la próxima. One day. Amega Furuhimo. Amega Furuhimo. Amega Furuhimo. Amega Furuhimo. Amega Furuhimo. CC por Antarctica Films Argentina